España tiene, desgraciadamente o afortunadamente, una larga tradición de traidores a lo largo y ancho de su historia, de su prolija historia, de su riquísima historia. Y por lo tanto, digamos que tenemos ese know-how. Sabemos cuándo nos estamos enfrentando a una situación donde nos jugamos algo más que una situación política e ideológica. Nos jugamos nuestra supervivencia como sociedad, como nuestra forma de ser en el mundo. Y yo creo que eso es lo que hemos visto estos días atrás, especialmente el pasado fin de semana, el domingo pasado. Y yo creo que España, lo mejor de España, su pluralidad, su generosidad, su historia, sus tradiciones, su forma de ser y estar en el mundo, se está abriendo paso muy a pesar de lo que, en fin, estos traidores, independientemente, yo ya le he quitado lo de la izquierda, porque hay ahí, en fin, han puesto sus intereses personales, particulares y de grupo, por encima de todo lo que significa nuestra democracia, nuestro sistema de libertades. Yo creo que ganará España, que es tanto como que ganen todos los españoles de bien, que los hay de izquierda a derecha y de arriba y de abajo.